En este combo solo estorbas, mi familia es pequeña Es por eso que la mesa es redonda, aquí no eres bienvenido a ensuciar la alfombra Se ve que eres capaz de traicionar hasta tu propia sombra De ti nada asombra, voy a la cumbre a hacerme un renombre Salí del escombro donde al hombre lo salve el hambre Te hablo del under, aquí la calle te responde Que una mancha no se borra pero se limpia con sangre Me raya sal de las cuentas que tenía con el karma Pero estoy a punto de sumar otra carga Por diablos que se encargan de malponerte en los alrededores Proedores que la seriedad no los respalda Si aparece Kansas Clan lo demás es de juguete El primer código es lealtad, si no lo cumples vete La palabra te compromete Por eso hay más de un rapero que para su barrio ya no se mete Vine a lo que me compete Desde que me puse para mí no hay ser humano que me sujete Te minimizas cuando mi voz se alza No es mi culpa si el zapato de un ganador tú no calzas Ritmas al ritmo danza, vueltas y tranzas Te hablas de más pero nunca te lanzas Ritmas al ritmo danza, vueltas y tranzas Este es mi sonido trifásico Aún conservo la esencia de la que me enamoré Observo la herencia de cerca y no por lo que elaboré Sino porque cuando me diste respeto lo valoré Pues no suelo ser de los que hace amigos a cambio de él Porque al principio estudié lo que luego predecí Porque eduqué el orgullo hasta el momento en el que perecí Cometí un solo error y siempre habrá un sapo Que lo usará como su mejor carta cuando se hable de ti El mío, si algo no le cuadra discútalo En la vida hay que poner un marco aunque no sea escútalo Ese odio transmitido transmútalo Yo sigo viviendo mi vida grime aunque no sea de búfalo P.F. siglas que adornan la impetu Y el desenfreno de un maldito escritor sin similitud Amor como defecto, orgullo como virtud Por eso no me viste rapeando en el epatú No encuentra lo que quiere, el error está en donde buscas Tu realidad puede estar en otra puerta aunque sea brusca Yo represento una urbanización y un barrio Empresarios y mercenarios, ¿cuál de los dos te gusta? El que te diga que es tibio, ni frío, ni calor Aguántate, Nicanor Esos tipos no son de confiar, hagas el favor La gente que no es firme por consecuente no tiene honor Ritmas al ritmo, danza, vueltas y tranzas 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 Gracias.